Hola chicos, mirad los grillos, que guay, este también me lo ha traído el olenchero, pero los grillos no, me lo ha traído la cajita esta, que guay Bueno, aquí se puede ver, por donde están todos, aún no se han acostumbrado a subir Esto ya se está despertando Se le oye, despierto Y mirad chicos, que guapo los grillos, por aquí se abre el capó, el capó se abre por aquí Y los podemos ver, mirad, son del Reco, pero bueno, es igual Cuéntalas primero, a ver si tienen uno de cada, mirad Aquí están Bueno, ahí están unos grillos ¿Qué hacen? No sé O sea que se acostumbran a subir, bueno Habrá que yo le sirve a un futuro, adiós